Hoy ha refrescado ya, ¿eh? Sí, sí. ¿Está bien? Al contrario, un placer, de verdad. Muy bien. Muy buenas. ¿Cómo estás? ¿Cómo estamos? Hay cosas que te digan así, pero... Me alegra mucho verte. ¿Qué tal estamos? Muy bien. Muy buenas, muy buenas. ¿Qué tal? ¿Viste salir por allí? Sí, por ahí. Ah, muy bien. A mí me gusta... No, está muy bien. Vamos a quitar la mañana. Dale. Muchas gracias. Aplausos. ¡Aplausos! Aplausos. Vale. Gracias. Gracias. Gracias.